A partir de hoy, ingresamos en la recta final de esta temporada 16. Lo que significa que solamente tendremos dos días de nominación. Y el tercer día tendremos banca. ¡Victorias para el equipo! ¡Ros! Los ganadores son el equipo amarillo. ¡Ros! 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 ¡La victoria es para el equipo! ¡Ros! ¡Dos días de nominación tenemos, señores! El equipo tuviera que elegir. ¿Ya tiene quién va a ser la nominada? ¿Ya se ha hablado? Ya tuvimos una reunión justamente antes de iniciar el programa y tenemos cinco chicas en el equipo amarillo que tienen color. Eso fue gracias al esfuerzo del equipo. Eso fue gracias al esfuerzo del equipo de cada día. Y bueno, lo que se ha quedado de acuerdo es que dicen que Tatiana no ha ido de nominación y que yo también debería ir. Entonces está entre mí y Tatiana por turno. Por turno, las que han ido y las que no han ido. Según lo que comentan, ¿no? A cada uno ha dado su comentario y dice tal persona tiene que ir porque no ha ido o porque ya otras han ido más nominaciones. Entonces todos tienen derecho a opinar y cada uno ha aportado su opinión. Como capitán, ¿va a tener problemas por su mano derecha y mano izquierda? Problemas no, porque llegamos a una instancia donde las competencias ya dependen de cada uno. Yo en este caso no puedo hacer ya casi nada por el equipo. Sí, los va a proteger, digamos, no, pero como lo dije en principio, está aquí no es mano derecha o izquierda porque uno en nominación es ahí donde se tiene que ver y donde tiene que defender uno su camiseta. Lo he visto ahora, a él que está un poco alejado, ya no lo sé, no siento esa unión de equipo y creo que ahora está cumpliendo su palabra de decir cada quien cuida su camiseta. Yo la voy a apoyar a las dos. Yo creo que la que salga campeona se la va a merecer, va a dar todo el esfuerzo, va al 100% y yo siempre voy a estar con las dos. La voy a apoyar en todo momento y que gane la mejor. ¿Quién cree usted que va a salir campeona? Cuando llegue en la final sabremos. Solo espero que lleguen las dos en la final y que den lo mejor. ¿No le crees? Sí, claro que sí, nada, esperemos realmente que los tres estemos en la final. ¿Quién no confía del todo en su capitán? La verdad que confiar en él, así, de confiar, desde que entré, así, no. Puede ser quizás que ellos tengan su preferida o el capitán, no lo sé, mi mano izquierda, mi mano derecha. Yo en este caso no puedo hacer ya casi nada por el equipo, ya depende de cada uno. Sí, la va a proteger, mi mano.